Estamos en este momento acompañados de dos personas, de dos joyeras que representan a un proyecto de joyería colectiva, un proyecto colectivo joyero en el que se descubre una manera muy especial de mirar el país. A mí me resulta muy cautivador no solo conocer el talento de estas personas, 14 joyeros que recrearon una zona de nuestra geografía nacional que está llena de riquezas y de historias. A esa zona la conocemos como Chiribiquete y por eso nos acompañan hoy Catalina y Lina. Bienvenidas. Gracias, Bea. ¿Cómo estás? Encantada de contar con ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico estar aquí. Qué rico, hablemos de este proyecto que tiene además unas palabras cargadas de significado, proyecto colectivo espacio de joyería. Significa muchísimo y reúne muy bien como ese trabajo que ustedes desarrollaron a partir de la inspiración Chiribiquete y el libro del señor Carlos Castaño Uribe. Espacio Joyería es el taller donde nos reunimos todos de la mano de la maestra Elena Aguilar y allí todos nos hicimos amigos y en medio de la pandemia Elena nos dice, hey, leámonos un libro, hagamos algo juntos, no perdamos la conexión, ya no estábamos yendo al taller y nos trae este libro de Chiribiquete. Que te digo que a todos nos encantó y nos atrapó y esa fue la disculpa para hacer este ejercicio de diseño que hoy por fin tenemos ya en nuestras manos. Ese libro que tú mencionas, Lina, hace parte de, es la obra del señor Carlos Castaño Uribe y es Chiribiquete, la maloca cósmica del hombre jaguar. Y cuando uno lo ve, cuando uno ve su edición de mesa que tiene unas fotografías fantásticas, ténganlo en cuenta, si van a dar regalos de Navidad con mucho sentido, por favor, o una edición más pequeña editada en compañía de Sura, es una edición muy hermosa y lo conecta uno muchísimo con ese pasado, pero también con ese aprecio por el arte rupestre, por nuestra geografía, el significado del jaguar. Claro, hoy es el día, ayer fue el día internacional del jaguar, entonces también se adquiere ese significado. Y ya que lo mencionas, para darle la palabra a Catalina, yo por eso me puse hoy mi collar. Este lo diseñó en tiempos de pandemia, Elena, este es el mapa de Colombia y el espacio que ustedes ven ahí en blanco, ya me dirán ustedes cuál es el nombre técnico, ese espacio que ven ahí en blanco como un cortecito, esa es la zona donde está ubicado Chiribiquete, un gran, yo no me equivocaría y no exageraría si digo que es una gran maravilla de nuestra naturaleza nacional y mundial, ahí está ubicado Chiribiquete, en mi mapa, ¿qué es Chiribiquete para Pilujoyería, Catalina? Bueno, Chiribiquete fue una inspiración que nos llenó de sentido en esta época de la pandemia, como contaba Lina, fue la unión lo que nos convocó para crear este proyecto, de ahí cada uno empezó a explorar el libro, cada uno de los 14 joyeros que componemos el proyecto, empezó a explorar el libro y se apegó como a la parte que más se conectaba, para mi caso yo me dediqué un poco a las plantas, la naturaleza siempre ha sido la parte más importante para mi marca, entonces decidí explorar mucho las plantas enteógenas o sagradas, en la cual la relación del hombre con estas plantas es muy diferente a la que nosotros actualmente tenemos, una compañera por ejemplo decidió explorar el malaqué, que es un ritual que hacen entre los jóvenes que están a punto ya de pasar a la edad adulta y las avispas los pican para ya que los que sobreviven a estas picaduras ya se convierten en hombres, tenemos también el caso de la maloca, que es el proyecto de una compañera que se llama Sandra, Sandra decidió explorar todo lo que era la arquitectura rústica de la maloca, y otra compañera, Aleja Uribe, que exploró el volumen a través de las manos y las diferentes figuras que se ve en el arte rupestre que hay en la región. ¿Qué se encuentran ustedes en esta exploración? Nos comentabas que por ejemplo unas se inspiraron en la naturaleza, tenemos una riqueza muy amplia en Colombia, ¿cómo son entonces estos procesos para llegar a piezas tan valiosas como las que nos traen hoy? No, yo creo que es que también es el chiribiquete como referente, teníamos todo un universo de biodiversidad para tomar también inspiración, tenemos inspiración en las rocas, en los sustratos que se hacen, en el tipo de plantas, en el jaguar, ahorita que estamos hablando del jaguar, en todos los animales que habitan la zona, entonces cada uno hizo un proceso de levantar el referente que más le causara esa tensión y bueno, intentar plasmarlo en nuestras joyas. No son piezas comunes, no son piezas comunes, se ve un diseño ahí que decimos, esto definitivamente se identifica y qué bonito inclusive, digamos que este proyecto colectivo tiene dos objetivos y quisiera que nos compartieran esos objetivos aquí y a todos los televidentes. Bueno, yo creo que el primero, y nosotros decimos que nos volvimos guardianes del chiribiquete, ¿cierto? Primero dar a conocer este lugar tan maravilloso sin ir, ¿cierto? Entonces viajar sin ir, saber que lo tenemos que preservar y cuidar y que pues para poder hacerlo hay que conocerlo de alguna manera, entonces ese era como nuestro objetivo social, ¿cierto? Cata nos puede contar también el objetivo comercial, Cata que es la mejor ahí hablando. La otra parte era la parte comercial, pero quiero hacer una cuña en el objeto social, para el objeto social, los 14 joyeros, porque hay dos hombres involucrados en este grupo, donamos 500 pines a la Fundación Herencia Ambiental Caribe. Estos 500 pines se están vendiendo en Maqueno o directamente con cada uno de los joyeros y 100% de los fondos recaudados van a ser donados a la Fundación, entonces es muy rico también para que lo tengan presente. Por otro lado... En el pin, ¿qué dice? Ah, ¿quieres...? No, digamos el pin, aquí está. En el pin se lee ventana a un mundo sagrado, Chiribiquete, y esa ventana también se representa de alguna manera aquí en el mapa y aquí está en los pines o en el broche que las personas pueden adquirir y como bien lo acaba de decir Catalina, se les va a entregar el 100% de las ventas, a ellos donaron todos el diseño, se les va a entregar a la Fundación Herencia Ambiental del Caribe que propende además por la protección de nuestros jaguares. Entonces, miren qué bonito, aquí está la ventana en mi mapa y esa ventana se puede apreciar también en el pin. Continúa, Cata. Así es. Bueno, por la parte comercial, cada una de las joyeras de los joyeros desarrolló su proyecto que pueden conocer acá en Medellín en una tienda muy especial que luego les daremos el nombre y ahí tenemos a la venta cada uno de los diseños. Aquí yo quisiera leerles una parte de lo que vamos a recibir cuando adquirimos el pin y dice en la línea de tiempo espiritual Chiribiquete fue primero y eso se entiende cuando se conoce la antigüedad de las pinturas rupestres y ese gran descubrimiento que por fortuna está muy, muy protegido de la mano del hombre, está ubicado en nuestra orinoquía. Chiribiquete fue primero, mucho antes que el oro. La roca fue el material elegido para fundir en ella el pensamiento y servir de ofrendatorio sacro. Esto lo dice Carlos Castaño Uribe, el autor de ese libro que se convirtió en el hilo conductor de este trabajo creativo. ¿Y cómo se hizo este trabajo, Lina? Ustedes iban poniendo frases en común, descubrimientos, apreciaciones sobre el libro. Me imagino que comparten un grupo de WhatsApp en el que se acompañaban. Tenemos un grupo de WhatsApp que debe tener 1500 fotos y rayones. Bueno, cada uno empezó por invitación de Elena a leer su libro y más o menos un mes y medio, dos meses y medio después ya nos empezamos a reunir con Elena, hacíamos asesorías virtuales donde le mostrábamos la bitácora, los rayones de cada uno, empezamos a explorar con los materiales también que teníamos en la casa. Muchos no tenemos el taller en la casa, entonces explorábamos con otras cosas, con lo que pudiéramos obtener volúmenes y bueno, una vez se dio como la reapertura de poder volver al taller, pues todos nos aventuramos allá, a construir las piezas. Pero fue una interacción constante, es más, todavía no paramos. Yo creo que es el chat, el grupo que más se mueve en mi WhatsApp a hoy. Hablemos un poquito de esos materiales que fueron utilizados en estas piezas. Bueno, los materiales protagonistas en este caso son el kumare, es una fibra hecha de una palpa que las personas los van a ver en el video que estamos compartiendo, Catalina, cuéntame. Viene de la palma chambira, es una fibra muy típica de la región, entonces casi todos la empleamos. El cobre también es uno de los materiales protagonistas por el tono rojizo y los tonos muy asociados a la tierra que se ve en los murales. Y ya hicimos algunas variaciones, también hay rocas, hay bronce, hay plata y hay mucha pátina, que es un envejecido, le da tono como negrizo, tipo acero a las piezas. Era también una manera como de respetar lo que significa chiribiquete, como esos aspectos tan naturales, la misma roca, el desgaste de los años, o esos colores rojizos y cobres que aparecen en las pinturas rupestres, en las que se aprecia muchísimo el hombre y el jaguar, y la figura del cazador aparece muchísimo también ahí en estas... cuando uno empieza como a explorar el libro. Sí, ahí también hay una figura muy especial, que es la mano, que es la mano del hombre que refrenda, que muestra la presencia de ese humano y toda la energía que se transmite hacia la roca, eso es bien bonito. Y hablando de esa mano, pues como te comentaba ahora, están estos delantales tan hermosos que son de otra compañera, ella por ejemplo utilizó mucho la escala de esa mano, entonces ella ubicaba pinturas que estaban en estos murales y lo relacionaba en tamaño con su mano y todos los bordados que están en los delantales que tenemos Lina y yo puestos hoy, van a escala con el tamaño, pues a escala de los murales. ¿Y tú tienes jaguares en este? Este tiene... Mira, tiene unos venaditos. Ah, sí, los venados. Y el de Lina tiene peces. Bueno, trabajos artesanales completamente. Sí, todo es bordado a mano. A mano, completamente. Es fascinante descubrir cómo todo se convierte en un proceso y cómo un ejercicio de lectura puede derivar en una exploración tan interesante, no sólo de formas, sino porque son 14 formas de ver y de interpretar el chiribiquete. ¿Han tenido oportunidad de conversar de pronto con el autor de la obra? Claro, yo he hablado personalmente con él y ha sido realmente un orgullo conocer como de su voz toda la historia y hemos estado trabajando con él de la mano. El texto que tú leíste, él no lo dedicó precisamente para esta obra y él participó en el lanzamiento virtual que realizamos dando sus aportes desde su conocimiento de la región. Yo quisiera preguntarle a nuestras invitadas el número de piezas que se saca de cada accesorio. Pues digamos que son piezas únicas, pero entonces podemos encontrar varias unidades o cómo lo manejar. Tenemos mezcla. Ok. Hay piezas que son piezas muy, muy especiales, que son piezas únicas. Lina inclusive tiene una en su mano y tenemos por acá otra que es la de la roca, que son piezas que una vez se vendan ya no tenemos cómo volverlas a producir. Y hay otras que tienen unas series, pero por lo general son series limitadas, no son series masivas. Ese es también entonces un mensaje para las personas que nos están viendo a esta hora. Cuando nosotros hablamos de moda local y de talento local, no es simplemente hablarles a ustedes de una etiqueta y de que miren en la etiqueta que diga hecho en Medellín o hecho en Colombia. No, también es saber la historia que hay detrás de, considerar que son piezas únicas. Y alguien podría ver aquí un mapa muy lindo que tiene un huequito en la parte de abajo. Pero cuando uno le cuenta lo que significa este mapa de Colombia, que está elaborado en ese tono rojizo de las pinturas rupestres y que es esa ventana a ese mundo sagrado, pues estamos compartiendo historias también. Entonces la moda local se enriquece muchísimo y se enriquece también en este caso con la literatura y con la explosión de un hombre como Carlos Castaño, que tú me dices que escribió este texto para ustedes y yo quisiera retomar algo. Él dice aquí, Se dice que esas pinturas rupestres son un testimonio de la antigüedad de la presencia del hombre en la tierra. De no encontrar hoy las respuestas oportunas de cómo preservarlo y cuidarlo, habremos contribuido a herir la parte más sagrada de la tierra y terminaremos hiriéndonos a nosotros mismos para siempre. Es también un llamado de un hombre que conoce muy bien el chiribiquete a decir, vamos todos a protegerlo, a cuidarlo y como dijo Lina ahorita, a convertirnos en guardianes. Así es, yo creo que hay que seguir replicando la voz del cuidado, de la preservación y bueno, hay muchas maneras precisamente, no solamente apoyando estas causas que traemos nosotros hoy, sino también volviéndonos cada vez más conscientes. Y también la invitación a valorar el trabajo que hay detrás de estas piezas, porque son completamente manuales, o sea, se pueden hacer, digamos que en la fundición normal de elaborar este tipo de piezas, pero ustedes nos compartían que eran completamente a mano. Sí, es que cada proyecto tiene también su técnica, su estética. En mi caso, nosotros todos lo hacemos completamente a mano, o sea, vivimos con las manos vueltas, nada. Pero también tenemos otros compañeros que sí logran, no sé, adicionar otro tipo de procesos que facilitan un poco más o por lo menos en un corto tiempo la pieza. Sin embargo, todas son piezas hechas a mano y ninguna va a ser igual a otra si se replique. O sea, ninguna va a ser igual a otra, la martillada va a ser distinta, el corte va a ser distinto. Yo estoy segura que Ellen, con todo su mapa, que es una de las piezas icónicas del proyecto, ningún mapa, por más que lo intente calar, será igual. Calado se llama él. Calado. En el proceso. Uno a uno calado a mano. No se me va a olvidar. Tiene magia, sí. Es impresionante. Impresionante. Ustedes tienen en redes sociales, y perdón que te pise, vean unos videos que muestran ese trabajo artesanal, que muestran inclusive el martillo, ahí perfilando esas piezas. Cuéntanos un poquito también qué hay detrás de esa creación audiovisual para poder compartir esto tan maravilloso a todos sus seguidores. Bueno, la creación audiovisual fue in-house, somos muy afortunados, Lina es parte del equipo de creaciones audiovisuales, tenemos a dos chicas también que hacen parte de los proyectos, que son Sara y Mafe, ellas nos apoyaron muchísimo, y Andrés, el socio de Lina, que hace parte de Brutal, también nos ayudó muchísimo, porque él conoce mucho de fotografía. Y la parte de los videos, hay unos videos que sí están los 14 proyectos, este lo contratamos con una persona externa, pero el resto de producciones gráficas las hicimos todas dentro del taller. Hay un nombre que hemos mencionado muchísimo, y cuando se habla de la maestra Elena Aguilar, usted la ha mencionado muchas veces, es la autora de la pieza que yo llevo. ¿Qué significa Elena en sus vidas? Elena, desde hace muchos años, décadas, diría yo, es una gran maestra joyera de la ciudad, y por su taller han pasado muchísimas personas formándose y descubriendo esta pasión que ella logra transmitir, hasta darle forma a proyectos tan fascinantes como este. Para mí Elena es creatividad pura, o sea, uno habla con ella y simplemente escucharla, ver cómo aborda cualquier problema de diseño, es una delicia total, o sea, ella siempre te sorprende con una solución inesperada. De verdad Elena es inspiración, es creatividad. Y para Cata, ¿quién es Elena? Elena ha sido una compañera de vida, yo estoy con ella aproximadamente, bueno, son más de seis años ya, y ha sido una guía, ha sido una guía, es como una luz en el camino, porque una cosa es la técnica, y otra cosa es esa magia creativa combinada con la técnica, en un acompañamiento muy orientado por una metodología muy típica de Elena. Ella maneja cinco pasos, en este momento no los recuerdo de memoria, pero básicamente tú empiezas con la investigación, haces una exploración, ya luego empieza la formalización de la pieza, y ese proceso ya es muy rigurosa en la aplicación, y te escucha, ella quiere conectarse con tu ADN, y ya de ahí te va guiando con base en tu lenguaje. Entonces Elena es una guía. Chicas, ustedes que encuentran, son 14 joyeros en este proyecto, que encuentran, digamos, cuando llegan dos hombres, y comparten con ustedes también otros puntos de vista. Bueno. ¿Cómo ven de alguna manera? Para mí ha sido un poco más natural, Andrés es mi socio, entonces uno de los hombres trabaja conmigo en nuestra marca, pero ¿sabes qué? Tienen unas estéticas y unos puntos de vista bastante interesantes. Andrés particularmente es más desde lo rudo, lo burdo, nosotros cuidamos mucho como hacerle esa boda, la imperfección dentro de la marca, y Andrés lo representa, uno conoce a Andrés y lo representa. Oscar, que es el otro hombre que nos acompaña en este proyecto, es una persona totalmente opuesta, Andrés. Es callado, es tranquilo, tiene una capacidad de escucha, totalmente dispuesto siempre, pero créeme que aquí yo creo que es más importante que el género, es como todas esas estéticas aportadas desde distintas miradas para lo mismo. Es genial. Claro. Cata, yo quisiera que habláramos, porque seguramente las personas están inquietas como yo viéndote con esa pieza en la mano, entonces yo quisiera que nos detallaras y nos hablaras de esa pieza tan hermosa, que uno la puede descubrir muy bien, como lo hemos visto en los videos que hemos estado compartiendo otra vez, también en la página de Instagram del proyecto colectivo. Yo la tenía aquí relajándome. Bueno, esta es una pieza de mi marca, es una pieza que se llama Tajalí, yo le puse vara del mundo o poste del mundo porque es una representación pictórica que es muy común en el chiribiquete y hace mucha referencia a los fractales, pero son fractales naturales, que es la repetición o la secuencia continua de una misma forma, pero ellas entre ellas tienen sutiles diferencias. Esta pieza tiene un sonido y adicional se llama Tajalí porque se lo ponen los indígenas, ellos normalmente usan dos, uno y el otro acá para que haga el cruce exactamente acá en el corazón para evocar el poder del jaguar interno. Entonces esta pieza es una de las piezas más potentes del desarrollo de mi marca. Qué bonito eso, que cada uno de nosotros entonces descubra en honor a los hombres jaguar, ese jaguar interno y esa fuerza interna que todos poseemos. Lina y Catalina, en nombre de ustedes dos, nuestro agradecimiento al colectivo de 14 joyeros por recrear este tipo de iniciativas, por darle un matiz social tan importante que va a beneficiar a la Fundación Herencia Ambiental, pero sobre todo por mirar con tanto cariño y tanto talento al chiribiquete. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Muchas gracias por esta invitación, siempre un placer. Y felicitaciones, todo eso está hermoso, mejor dicho. ¡Gracias!